Hoy en 90 En el Consejo de Cali están reunidos funcionarios de parques naturales y la comunidad asentada en los farallones y hay noticias muy preocupantes, José Julián Sí señora, según un parque se incrementó los cultivos de coca y lo peor, la contaminación de mercurio en los ríos es cada vez más alta y ojo con este dato, de todo el país La preocupación de parques naturales es por el incremento de un 50% en la construcción ilegal de viviendas los cultivos de coca y los por lo menos 300 socavones en los que se ejerce la minería ilegal La situación es muy grave, de una parte hay cultivos de coca hay también minería ilegal gravísima, muy amplia en el parque de muchos socavones, más de 300 socavones que está generando una contaminación de mercurio que hemos analizado y es la más alta de todo el país Son muestras que se han tomado a lo largo de estos meses y que nos dan una preocupación muy grande porque es el agua que está consumiendo la gente de la región Sin embargo, las comunidades de los corregimientos que hacen parte del parque mostraron su inconformidad por lo que ellos llaman la vulneración de sus derechos La gente ya tiene mucha conciencia para dejarse violar sus derechos fundamentales el derecho a la vivienda, el derecho a tener un título porque todas las vías se los han desconocido a tener vías de comunicación, a tener calidad de vida es que se pueden dar las dos cosas simultáneas, se puede defender el parque Incluso desmienten que estén bloqueando el paso a los funcionarios del parque La alcaldía con unos policías y unas personas a tumbarle el cafetal a un vecino y donde fue macheteado perdió un dedo y quedó incapacitado por ocho meses el cual él vive de su trabajo manual en el cultivo y inmediatamente nosotros reaccionamos con una guardia campesina no para agredir a nadie, ni para detener a nadie sino para defendernos de los atropellos Congresistas y concejales buscan encontrar una salida concertada Creemos que la estrategia tiene que ser conjunta El gobierno nacional, en este caso parques nacionales debe dotar de herramientas a las comunidades para la protección del medio ambiente y las comunidades que están dentro del parque Farallones de Cali deben también cumplir con unas normas de protección Hoy se hizo la legalización de la mesa de concertación en el Consejo de la Ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!